¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da rabia porque ya te estoy queriendo Y así es difícil demostrarte lo que siento Ojalá que el día tuviera 30 horas Para pasarme contigo 35 Disfrutar de todo ese tiempo junticos Y llenarte de besitos y besitos No estoy loco aunque parezco una locura Pero es que un día completo no es suficiente Porque es grande lo que mi corazón siente Que nada en el mundo podrá detenerme Te recuerdo al instante como si estás presente La pasión que sentimos mutuamente Lo que nos mantiene enamorados Sentimiento que ha marcado por siempre Para en nuestras vidas Llegar a perderte moriría Porque quiero estar por siempre a tu lado Ojalá que el día tuviera 30 horas Para pasarme contigo 35 Disfrutar de todo ese tiempo junticos Y llenarte de besitos y besitos No estoy loco Mi amor Tu eres par y azul Si la distancia No separa nuestra historia Bellos momentos Aún viven en mi memoria Cuanto quisiera Que vivieras a mi lado Y demostrarte Despacito que te amo Aunque intentes Creo que no podré olvidarte Sacarte del corazón es imposible Tanto tiempo que te pienso es increíble Y eso es lo que me está obligando a llamarte No deseo que te me escape de las manos Que te aleje como hace caer en el viento Si cada segundo que pasa te pienso Y entre más te pienso creo que más te amo Te recuerdo al instante como si estás presente La pasión que sentimos mutuamente Lo que nos mantiene enamorados Ojalá que el día tuviera 30 horas Para pasarme contigo 35 Disfrutar de todo ese tiempo junticos Y llenarte de besitos Y llenarte de besitos y besitos Ojalá Que este amor Nunca se acabe porque mi corazón siente Que nada en el mundo podrá detenernos Ojalá Que este amor Nunca se acabe porque mi corazón siente Que nada en el mundo podrá detenernos No estoy loca